Y aquí tenemos nada más y nada menos que a Carla Morrison. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros en Babel. Carla Morrison está nominada bajo la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa con el álbum titulado Mientras Tú... Dormías. Sí, Carla, platícanos qué tanto pasaba Mientras Tú Dormías, cómo te sientes, tal vez soñando muchas noches con una nominación como esta y mira, aquí la tienes, aquí estás en Las Vegas. Sí, fue un disco que fue hecho bajo la producción de Natalia Lafourcade en la Ciudad de México. Realmente nunca pensamos que fuera a quedar nominado. Lo hicimos de puro corazón, con ganas de hacer algo nuevo en México y la nominación llegó totalmente de sorpresa y pues estamos muy contentas las dos. Quedó muy lindo. Definitivamente, ¿qué tal fue trabajar con Natalia Lafourcade bajo la producción? Pues fue súper chido, creo que Natalia es una persona muy humana después de esa artista que todos conocemos. Me dejó ser y fue su primer disco producido. Entonces como que fue muy libre siempre, me dejó siempre decir sí, no, qué era lo que quería. Fue hecho en su casa, o sea, yo me quedaba a dormir en su casa. O sea, todo fue como muy hecho en casa, muy orgánico. Entonces, aparte ella es una persona talentosísima. Entonces para mí fue un honorazo, fue un sueño. Así, yo nunca lo hubiera esperado, ya eso pareció y me encantó. Increíble. Una oportunidad también para mostrar tu propio talento que ha sido una novedad en el medio artístico. Mira nada más, tienes una nominación al Grammy. Y bueno, eres originaria de Tecate, Baja California, ¿cierto? Sí, 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 de Baja California. ¿Hace cuántos años que está Carla empezando a hacer ahí travesuras con los pedales? Pues, uff, creo que desde chiquita he sido muy inquieta con la música. Me gustó mucho siempre cantar, pero hasta los 18, 19 tomé clases y siempre reprobé. Entonces, todo lo he hecho yo sola a cómo se me ocurre o cómo he querido. Y está padre porque no he tenido un límite, ¿sabes? Es como no fui a una academia, nunca me limité a nada. Hice lo que quise siempre y hasta ahorita. Creo que eso es bastante cómodo. Entonces, podríamos decir que tu propuesta es meramente espontánea y natural, tal como se percibe tu voz. Súper, súper espontánea, súper natural. Y trato de que sea muy honesta. Creo que me gusta promover la honestidad. Creo que es algo que a veces carecemos últimamente en el mundo. Y me gusta mucho promover el hecho de poder amar sin miedo, de expresar lo que sentimos, de totalmente usar nuestra naturalidad y ser felices. Creo que mucha gente nos clavamos en otras cosas y trato como de mandar ese mensaje con mi música. Absolutamente. Increíble tenerte aquí con nosotros, Carla. Y bueno, platícanos cuál es la siguiente actividad o evento al que Carla asistirá después del evento de los Grammys y algún espacio donde podemos encontrarte en internet. Pues acá en Las Vegas voy a cantar en el BMI como showcase. Y pues en el Metropolitan voy a tocar el show en México el 27 de noviembre. Y mi nuevo sencillo sale este mes. Y primero Dios, en febrero sale mi nuevo disco, que va a ser un full length album. Y lo produjo Andrés Landón y Juan Manuel Torreblanca. Y pues pueden escuchar mi música en el myspace.com, diagonal carlamorrisonmusica, o en carlamorrisonmusica.com. Chequen mi Twitter, mi Facebook y todas esas cosas buenas. Muchísimas gracias. ¿Nombre del nuevo sencillo? Déjenme llorar. Déjenme llorar. Con otro tono del norte también. ¿Arriba del norte? Sí, a huevo que sí. ¿Y si no? Que vean mapa. No se lo saben, no es del norte. Seguimos aquí en Artifice, fiesta de la doceava.